Bueno, hola a todos los que están por ahí En este video vamos a explicar un par de fórmulas que pueden ser de utilidad para cualquiera que esté usando Excel, que como sabemos es algo con lo que luego tenemos problemas Bueno, lo primero es abrir un archivo que tengamos ya con datos en Excel, como este Ya podemos ponerle formato como queramos, aquí sombrados viñetas, todo, ponerlo bien coqueto Y entonces la primera fórmula que vamos a usar es la de Some Product Básicamente es, como su nombre indica, la suma de los productos, por decir 2 por 3 2 por 4 y luego queremos saber cuántos se suman de ellos dos, entonces sería Some Product Seleccionamos el primer rango luego punto y coma en Mac es necesario poner punto y coma en Windows es indiferente coma punto y coma luego seleccionamos el otro rango nos enter sale 14 2 por 3 6 2 por 4 8 bueno usando ya los datos que tenemos aquí en nuestra tabla bueno ponemos Some Product ajá y seleccionamos el rango de anticipos el rango de anticipos después punto y coma seleccionamos el número de transacciones buscar la suma de este producto y aquí tenemos ya el gran total de la multiplicación de los anticipos por suma de transacciones después la siguiente fórmula que quisiéramos explicar será la de SumIf que es la sumatoria pero con una condición podríamos decirlo en forma simple este 10 más 20 más 15 más tengo sí entonces sería igual sum if paréntesis este rango que acabamos de crear punto y coma abrimos comillas ajá y aquí ya le ponemos el criterio que digamos que es menor digamos mayor a 5 entonces lo cerramos y saldría la suma de los mayores a 5 que sería 45 excelente ahora ya con nuestros valores sum if seleccionamos seleccionamos aquí reembolsos ajá punto y coma comillas y podríamos ver este mayor o igual a 500 siempre siempre tiene que ir primero en los signos de mayor o menor no el de igual eso suele ser un error común en este tipo de funciones o las comillas sí siempre tienes que poner los criterios entre comillas ya que tenemos eso damos enter y sale la suma de todos aquellos que eran mayores de 500 bueno finalmente nos queda la de count if es parecida a la pasada sin embargo en esta por ejemplo pongamos este 70 10 15 y tengo otra vez entonces count if cuenta digamos la cantidad de esos números así como una dos y tres veces están esos números por ejemplo digamos igual a count if if lo escribí mal count if si seleccionamos este rango count if cuantos son mayores a 10 count if mayores a 10 entonces mayores error de error mayores o iguales a 10 cerramos comillas y se ve que solo ahí hay tres que son iguales o mayores a 10 son 15 10 70 excelente ahora ponemos otra vez ya con nuestros valores de la tabla le ponemos count if seleccionamos el rango punto y coma comillas el criterio veamos los que son mayores mayores o iguales a 3000 ya cerramos las comillas cerramos todo se ve que solo 6 de estos datos son mayores o iguales a 3000 y bueno con esto espero que les haya quedado mucho más claro de manera sencilla como usar como usar estas tres funciones la de sumproduct sumif y countif muchas gracias gracias y